Reflexión correspondiente al miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento Los textos son Isaías 25, 6 al 10a El Señor preparará para todos los pueblos un banquete. En aquel día enjugará las lágrimas de todos los rostros y nos salvará. Salmo 22, versos 1, 3a, 3b, al 4, 5 y 6 Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y Mateo capítulo 15, versículos 29 al 37 El Señor cura a los enfermos, multiplica los panes y los peces. Seguimos avanzando en la preparación para celebrar la Navidad, Natividad o Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. De la misma manera que nos preparamos para recibir una visita, los cristianos tenemos cuatro semanas para recibir al Señor que viene, al Señor que se acerca. Él, que como dice un hermoso himno de este tiempo de Adviento, invita a los que velan y olvida a los que duermen. La oración para este miércoles de la primera semana de Adviento le pide a Dios que disponga nuestros corazones para que, cuando el Señor venga, nos encuentre preparados para participar del banquete de vida eterna. Esta es la razón por la cual las lecturas nos hablan de comidas. Recordemos que fue una comida la que trajo la muerte, Génesis 2, 16 al 17, y será otra la que revertirá el destino que cargaba la humanidad. Romanos 5, 12. El profeta Isaías, después de hacer una descripción del banquete que Dios ha preparado, como un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos, Isaías 25, 6, pasa a hablar de la aniquilación de la muerte, Isaías 25, 7 al 8. El Evangelio de San Mateo nos pone ante el cumplimiento de esa promesa con el relato de la multiplicación de siete panes y algunos panecitos. Las acciones que hace Jesús con el pan de tomarlos, dar gracias, partirlos y darlos a sus discípulos, es la antesala de lo que pasará en la última cena, cuando Jesús instituye la Eucaristía. Mateo 26, 26. El Evangelio de San Juan, que no trae la institución de la Eucaristía, desarrolla en el capítulo 6 todo un largo discurso en el que explica el significado profundo que este sacramento encierra. En los versículos 51 y luego del 53 al 56, va a ser muy claro y explícito que quien coma de ese pan vivirá para siempre. En el relato de Mateo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se dice que la multitud, abro comillas, puede desfallecer en el camino, cierro comillas, y al final con el gesto del Señor, terminan todos siendo saciados y salvados al punto de sobrar para alimentar a más. Mateo 15, 37 al 38. Jesús, el pan de vida, es el que salva a la humanidad entera de la muerte. El acontecimiento de su nacimiento, que es la primera escena de todo un plan diseñado por Dios para salvarnos de la muerte eterna, es para el que nos estamos preparando. Tristemente, el mundo ha dejado a un lado, ha ignorado la invitación que hace Dios a ser parte de este banquete y ha hecho sus propias fiestas con sus comidas, bailes y bebidas, apropiándose del nombre de Navidad, ignorando toda la verdad que ese nombre encierra. No permitamos que las fiestas organizadas por este mundo, alejado cada vez más de Dios, termine por aturdir nuestra alma y dejemos pasar o ignorar la invitación que Dios nos hace una vez más a entrar en el banquete de bodas de su Hijo. Mateo 22, 1, 14. Amén. Feliz comienzo del día. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.